Buenos días, señor presidente. Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta es acerca de las reuniones que sostuvo ayer. La primera con Carlos Slim y con diversos empresarios, y después con Larry Free, de BlackRock, que nos puede comentar al respecto de qué platicaron y si hay buenas noticias para México. Eso también porque el día de ayer yo conocí al Inegi, que es la cuarta quincena consecutiva, con la baja en la inflación. Es mi primera pregunta. Bueno, en general, hay un buen ambiente para la inversión. México es de los países del mundo con más ventajas para la inversión foránea. Porque se cuenta con un tratado comercial y esto permite que lo que se produce en México se pueda exportar a Estados Unidos y Canadá. por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es de que México va a crecer mucho más que otros países. se está convirtiendo en México en una potencia económica con dimensión social. y en eso coinciden empresarios y ayer eso fue lo que expresó también Larry Finn de este fondo de inversión que es el más importante o de los más importantes del mundo. estuvimos hablando sobre proyectos para México y ellos están decididos a seguir invirtiendo en el país. por la mañana fue una reunión con empresarios de América Latina que en familia porque vienen sus hijos se reúnen esta iniciativa la promovió fue precursor Carlos Slim y otros empresarios de América Latina y año con año se llevan a cabo estos encuentros y ahora correspondió a México y me invitaron a participar ayer y les hice pues una exposición de la situación del país en lo económico en lo social y también en un muy buen ambiente de mucho respecto a México y con optimismo por lo que está sucediendo en el país en materia económica comercial y en general porque hay estabilidad política hay gobernabilidad y y se está llevando a la práctica el criterio de que la paz es fruto de la justicia que a todos nos conviene que se atienda a los más necesitados se está asimilando se está internalizando lo que hemos dicho que por el bien de todos primero los pobres de la justicia que se está